El contacto quieto es una técnica muy importante porque ayuda al bebé a centrarse, a calmarse. Nos aporta la posibilidad de establecer un contacto que es muy profundo. Se utiliza hasta adentro de una incubadora, se puede utilizar este contacto. Abre otro canal de comunicación, me permite comunicarme, me permite escuchar a ese bebé, saber qué le pasa, si es el momento de hacer el masaje o no. Lo importante de esto es hacer esto con el bebé, respetar su tiempo, respetar si él está como para recibirlo. Y con el bebé no es lo mismo que sobre el bebé. Sobre el bebé no tengo en cuenta su momento y con él es que le voy a ir preguntando y observando qué señal el bebé me da para poder seguir, para poder parar. Y por eso este contacto quieto, utilizarlo en el medio del masaje, antes del masaje, permite chequear, permite saber si ese bebé puede estar para seguir o no. Y nos permite conocerlo mejor.